A lo largo de la jornada se han realizado en esta unidad móvil de cribados masivos más de 600 test de antígenos. El municipio de Vícar ha sido el primero de la provincia en acoger a este camión totalmente equipado con el que se busca dar una mayor operatividad en la toma de muestras. Esta unidad que está compuesta por un coordinador junto con dos administrativos, dos auxiliares de enfermería y dos técnicos de laboratorio. Ese grupo de siete personas son los que hacen posible que de una manera rápida, eficaz, poniéndoselo muy fácil al ciudadano, se puedan hacer estos cribados masivos donde en un mismo día pueden hacer incluso más de 700 pruebas. Creemos que este cribado es muy positivo. Los ciudadanos de Vícar están respondiendo bien. Desde la Corporación Municipal estamos colaborando con la Junta de Andalucía. Creemos que es una iniciativa importante y sobre todo estamos trasladando a la opinión pública que tenemos que ejercer nuestros hábitos con toda normalidad pero con mucha responsabilidad. Los ciudadanos son avisados a través de sus móviles y se tienen que desplazar preferiblemente solos hasta el lugar indicado. Tienen que guardar cola con la distancia de seguridad y una vez en este camión desinfectarse las manos y pasar este test de antígenos. En tan solo 15 minutos se puede saber el resultado. Me citaron ayer con un mensaje y he venido pero supongo que bien, que habría negativo y me han dicho que si no me llaman ahora que es negativo y si fuera positivo que me llaman ahí un rato. Sí, pero debería hacerse todavía más. Todavía está muy poco de lo que debería hacerse. En esta unidad móvil se garantiza la seguridad en todo momento. Cuenta con un circuito de entrada y salida diferenciado y la necesaria separación entre cada habitáculo donde se realizan las pruebas.